¡Creo que hay algo que hacer hoy! ¡Hola! Hola, yo soy Margarita y el día de hoy les traigo un video sobre los Bullet Journal. Para empezar, este video va a ser muy breve. Si necesitan ideas, pues pueden buscar aquí en Pinterest. En este video me baso en el libro del método del Bullet Journal de Ryder Karol, que te dice el concepto de lo que es el Bullet Journal, su método de organización y lo más importante. Organización, estabilidad emocional y control de actividades por semana, mes y año. ¿Qué es un Bullet Journal? El Bullet Journal es como un método para organizar tu vida. En esta parte es importante que tomes nota, pues aquí pasamos al listado de viñetas. Cada una cumple con su diferente función y cada acción que tomas es desde lo más importante hasta lo menos importante. Planteate esta pregunta, ¿qué quieres lograr en un día, en una semana, en un mes, en un año? Es importante que vayas tomando en cuenta que mientras vayas haciendo metas a corto plazo, puedes llegar a una de largo plazo. También tome cuenta de que no es nomás una rutina, sino también como un diario. Cada día es importante y las emociones para tu estado de ánimo son tan importantes como tu rutina diaria.